bueno pues como vemos ya terminó aquí de hacer la instalación ya nos volvió al al prom el root entonces significa que ya podemos continuar aunque nos devolvió un error ahí no les miento se encontraron errores de mod de perdón de mpd de postgre sql que yo tenía instalado la versión 9.1 y postgre este no sé qué qué paquete sea de dependencia de postgre pero ahí tuvieron un error a ver si ahorita lo podemos corregir pero mientras tanto vamos a reiniciar la máquina con el comando restart perdón es el comando reboot no lo escribí mal ah ok es con una sola e ok ya estamos viendo que se está reiniciando completamente bien está cargando el club como vemos ya nos puso el club la versión 1.99 9 pues tenemos aquí los menús tengo el kernel tanto el 3.2 como el 2.6 y este una partición con windows que bueno yo no la utilizo y pues bueno vamos a iniciar con debian en la versión del kernel 3 ok ahí está iniciando todos los paquetes ahí fallaron algunos me parece que es de los controladores de alza de audio ahorita por ser la primera vez de inicio con con el nuevo kernel se va a tardar un poquito pero ahí está iniciado no les muestro los usuarios que tengo pero aquí ya voy a iniciar con con mi usuario como ven aquí este pongo la contraseña el escritorio predeterminado bueno sabemos que debian viene con genome predeterminado lo podemos cambiar de otro al x de este x f ce este también tenemos k de entre otros escritorios así que como yo a mí me gusta utilizar genome yo tenía la versión 2 ahorita tengo la versión de genome shell el sistema predeterminado toma como predeterminado a genome shell pero también tenemos a genome classic y bueno dejarlo con genome nativamente o con twin bueno twm pero bueno vamos a dejar el predeterminado a ver si nos inicia con el entorno gráfico bueno con los gráficos que incluye genome 3 vemos que ahí está cargando igual por ser la primera vez aquí veo el indicador del disco duro que está trabajando entonces esto ya es por primera vez aquí el depósito de claves me imagino que es para la inalámbrica ok vamos a escribir la de root entonces ok vamos a cancelarlo por lo mientras ya se conectó a nuestra red inalámbrica como vemos también ya se conectó a la red cableada ya no les voy a mostrar más y pues prácticamente nos respetó genome shell como vemos aquí están cargados todos los efectos también aquí están las aplicaciones que están tardando un poco en en instalar está comprobando actualizaciones todo el software está actualizado y vamos a ver por último este rápidamente antes de pasar al video desde el escritorio la versión del sistema vamos a a monitor del sistema vamos a sistema y como vemos ya tenemos la versión 7.1 bueno ya está actualizada pero es la versión 7 de Debian el núcleo 3.2 y genome 3.4.2 aquí vemos los procesadores prácticamente y si nos consumió algo de espacio en disco duro es más este no me consumió mucho pero este ya está listo lo que además